Y un análisis súper, súper positivo a comparación de lo que fue el triangular pasado. Creo que tuvimos desde lo actitudinal y desde lo deportivo un cambio rotundo y así que me voy contenta con las chicas y el resultado más allá de que hoy se perdió, se achicó la brecha del primer partido que habíamos tenido allá, así que la verdad que estoy contenta, estoy contenta con las chicas y el resultado que tuvimos. Con respecto a este partido, ¿qué es lo que principalmente podés destacar en cuanto al trabajo? Se trabajó bien durante todas las semanas después del primer triangular. Desde lo individual se corrigieron un montón de cuestiones de fundamento y desde lo táctico también hicimos un montón de ajustes y que hoy se pudo mostrar y se pudo hacer adentro de la cancha. Así que también eso rescato de las chicas que laburaron bien durante todo este tiempo y hoy se vio por la diferencia que tuvimos tanto en la defensa como en la ofensiva. Así que la verdad que rescato eso de las chicas, se laburó bien.